La paz en Colombia beneficia a todos los países de la región, así lo manifestó el canciller ecuatoriano Guillaume Long. Se realizó la décima reunión de cancilleres de la CELAC en República Dominicana. El Año Nuevo Indígena se celebró en la Cancillería. En rueda de prensa, el canciller ecuatoriano Guillaume Long se refirió a los diálogos que iniciará el Gobierno de Colombia con el Grupo Guerrillero, Ejército de Liberación Nacional. Celebramos el anuncio del Gobierno de Colombia y del presidente Juan Manuel Santos de que inicia la fase pública y el diálogo para alcanzar la paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, el ENE. La primera mesa de diálogo se realizará en Ecuador. La importancia de este proceso radica en dar por terminada una guerra que ha afectado a toda la región. La primera ronda de diálogo se va a desarrollar en Ecuador. Es para nosotros un honor, un orgullo poder ser la sede de esta primera fase del diálogo público. En Santo Domingo se realizó la décima reunión de cancilleres de la CELAC con la participación del ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Guillaume Long. En el encuentro se debatieron temas políticos de interés regional, como el relacionamiento extrarregional con la Unión Europea, Rusia, la India, Japón, China y otros países asiáticos. También se reflexionó sobre los avances hacia futuro del organismo multilateral. Previo a la reunión de cancilleres, se realizó la décimo séptima reunión de coordinadores nacionales, donde se conoció y aprobó la Agenda de Trabajo de la Presidencia Pro Témpore de la CELAC. El ministro de Relaciones Exteriores, Guillaume Long, y el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, mantuvieron una reunión donde analizaron los avances que se registran hasta el momento para la creación de una Corte Penal de UNASUR. Además, compartieron los importantes avances registrados en materia de derechos humanos en la región. Al final de la reunión, visitaron el mural El Grito de la Memoria, del artista ecuatoriano Pavel Egüez, que constituye un reconocimiento a las luchas sociales de todos los pueblos que han sufrido violaciones a los derechos humanos. En la Cancillería ecuatoriana se celebró el Mushuk Nina o Fuego Nuevo, ceremonia que constituye la primera fiesta del calendario ancestral indígena. El evento contó con la participación del canciller Guillaume Long. Tenemos que seguir avanzando hasta plasmar la plurinacionalidad en la realidad, no solamente en las leyes, no solamente en el marco constitucional, sino en la realidad, en la cotidianidad de las y los ecuatorianos. Así que cuenten absolutamente con mi compromiso para que esta institución en su rostro institucional, me atrevo a decir, sea plurinacional, pero también en el quehacer, en la defensa de los intereses de las y los ecuatorianos, en la defensa de los intereses de los pueblos y de las nacionalidades. Tenemos que tener una política exterior al servicio de los ecuatorianos y al servicio de los pueblos y de las nacionalidades del Ecuador y del mundo.